Registramos la primera lluvia de febrero, repartida en dos eventos con 23 milímetros en total. Una buena lluvia con una intensidad mucho más baja a lo que fueron los eventos de enero y bueno, también importante en cuanto a cantidad porque las lluvias de enero estuvieron mal distribuidas, llovió solamente la primera semana y ya veníamos con una quincena de alta temperatura donde se estaba necesitando para el desarrollo de los cultivos un milimetraje de estos que vino óptimo, digamos. ¿Ya no haría falta más agua o seguiría faltando agua? No, en realidad acá nunca tuvimos déficit de agua, nunca faltó, es más, en algunos momentos sobró. Lo que sí viene a ser una cantidad justa, digamos, para lo que es febrero, para los cultivos de primera que están entrando en el fin de ciclo y sobre todo para los de segunda que están en pleno desarrollo todavía. ¿Para cuándo podemos empezar a pensar en que se pueda levantar parte de la cosecha? Sí, y están, o sea, a partir de la tercera semana de febrero se estarían empezando a cosechar los primeros lotes de maíz, de maíz de primera, sobre todo los que arrancan a cosechar húmedo, digamos hay algunos que tienen fecha para el 15 de febrero aproximadamente. Este milimetraje no impactó en la napa freática, recordamos la napa estaba en 1,30, 1,40 más o menos en los niveles del observatorio, así que esta cantidad de agua no modificó y eso va a ser clave, la cantidad de agua durante el desarrollo del mes de febrero, ya que los cultivos comienzan a consumir menos y sería importante que no tengamos eventos de gran precipitación para no volver a los inconvenientes que tuvimos el año pasado en la recolección de la cosecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!